Sí, lo veo real porque estamos trabajando bien y estamos compitiendo y tampoco es tan difícil y yo creo que sí, que si mejoramos en algunos aspectos pues es real el objetivo y podemos ascender y ganar la liga. Soy un jugador en el que me gusta bajar a recibir los balones, ayudar al equipo a sacar el balón y luego rematar todo lo que tengo y encajar todos los goles posibles ayudándolo. Sí, me gustaría ayudar a la primera plantilla y subir a entrenar y eso ya que estoy compitiendo bien y me gusta trabajar y así aprenderé muchas más cosas. Pues es un partido difícil, ya que es un campo difícil con la afición suya allí y todo y esperamos sacar los tres puntos en un campo difícil, estaremos trabajando bien y para afrontar bien la semana y sacar los tres puntos y acercarnos un poco más arriba.